Y hoy es viernes y como todos los viernes y a él le gusta venir los viernes, el licenciado Andrés Terrero está con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Marcella. ¿Está contento de que hoy es viernes? Claro, pero es al final. Es al final, es al final. Ahora toda la vez que la quieras. Pero hoy es viernes, hoy es viernes. Exacto. Hay elecciones el domingo en Haití, en Argentina, en Colombia y en otros sitios. Es un fin de semana electoral en América, sí. Es un fin de semana fuerte. Es interesante, no podemos ponerlo, pero vi un video interesante. ¿Es el que está en tercer lugar? Ajá, Sergio Massa. Massa, Massa. Pero mira, mensaje muy familiar que llega, debe llegar. Por eso lo quise compartir, para que usted vea, hay algunas diferencias en lo que son las técnicas y tácticas electorales. Y me gustó, me gustó ese mensaje. Quizás. Porque ya, como decíamos, ya se va a cerrar la propaganda política antes del domingo. Sí, sí. Y él, sentado en un sofá con su familia. Con sus hijos, su esposa y sus dos hijos. Un varón y una hembrita. Sí, sin nombres. No, no podemos decir el nombre. Pero interesante, yo creo que quizás tarde, ¿verdad? No, no. Es que la gente no se decide de último día, Marcela. Sí, sí. La gente no se decide de que vaya a votar. Diga, ay mira, me convenció este al final. O sea, es un trayecto bastante interesante, bastante largo. Además, está en tercer lugar en las encuestas. Sí, pero él como alcalde, como alcalde en la zona norte de Buenos Aires, como yo les decía, ha hecho maravillas. Pero estoy hablando de verdad, ¿eh? O sea, de yo viajar a Argentina y decir, pero esto es. El cambio, el cambio. Esto es. Y es el primero que ha colocado cámaras. Muchas cámaras, muchas cámaras. Ahí han solucionado asesinatos, han solucionado robos, han solucionado con el tema el sistema de cámaras que tiene. Seguridad. Increíble, cómo ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de esa zona. Por eso es que a mí me compró. Yo no, no, pero bueno. Pero yo estaba apostando a una segunda vuelta, ¿no? ¿Verdad, Marcela? Sí, sí, vamos a ver. Vamos a ver. El lunes ya. ¿Quién tiene familia todavía en Buenos Aires, o no? Sí. Sí, el lunes será que vamos a estar atentos a lo que pasó. Ya no tocará nosotros el lunes. ¿Qué le parece si comenzamos nuestro bloque de noticias internacionales? Adelante. Un hombre enmascarado de 21 años y armado con un sable mató a un profesor y a un alumno e hirió gravemente a dos más este jueves en un colegio del sudoeste de Suecia. Un hombre de 21 años, cuya identidad inmóvil se desconoce todavía, entró enmascarado y armado con un sable a una escuela en el sudoeste de Suecia. Mató a un profesor y a un alumno, hiriendo a dos más que están en el hospital. Estábamos sentados en el café de la escuela y luego este tipo apareció con una máscara y una espada y apuñaló a mi maestro. Me asusté y salí corriendo. Luego llegó la policía y empezó a apuñalar a otros en las aulas, a golpear y a apuñalear a la gente de allí. El agresor fue neutralizado por la policía local y luego falleció en el hospital debido a las heridas de bala. La policía informó que el hecho creó gran confusión en la escuela de 400 niños. Los alumnos creyeron inicialmente que se trataba de una broma. Es que un ataque como este es muy inusual en el reino escandinavo. El último ataque a un colegio que registraba Suecia data de 1961. 1961, el último ataque en Suecia a Terrero. ¿Pero qué es lo que está pasando? El efecto contagio, Marcela. El efecto dominó, el efecto cascada, pero caramba. Fíjate cómo es posible. Óyeme, el profesor, o sea, la figura del profesor, del maestro, es una figura emblemática de respeto, de cariño. La persona que te ayuda, o sea, el segundo padre, ¿verdad? Y cuando tú ves que pasa esto, o sea, es una locura. O sea, que una gente vaya y asesine a un profesor. O sea, es como el símbolo del asesinato. Vamos ahora al profesor. O sea, esto deja como marcado a la gente. ¡Horrible! Fíjate que inclusive los muchachos pensaban que era un disfraz. Estamos casi en el mes de Halloween. Aunque necesariamente no se celebre en Suecia. Pero, en verdad que esto, no sabemos por dónde quiere que esto va. No, y en Estados Unidos hay una cantidad de ataques de este tipo en las escuelas que es alarmante. Y en las universidades. Habíamos determinado que era promedio uno por día. Eso es espantoso. Porque no todos llegan a tener muertos o heridos. Pero que ellos también reportan ese tipo de ataques. Bueno, eso es espantoso. Y las autoridades de Eslovenia encaran un gigantesco flujo de migrantes. Según informaron que más de 12.600 personas ingresaron durante las últimas 24 horas. Lo que supone una cifra superior a la registrada en Hungría durante el peor momento de la crisis. O sea, que en 24 horas 12.600 personas ingresaron a Eslovenia. Vamos a verlo. Eslovenia encara una masiva afluencia de migrantes esta semana. En las últimas 24 horas, más de 12.600 refugiados ingresaron al país. Un récord superior al registrado por Hungría durante el peor momento de la crisis. Desbordadas, las fuerzas de seguridad organizan grupos de un millar de personas para escoltarlos desde la frontera con Croacia hasta un campo de acogida en la localidad de Doboba. La mayoría de este grupo busca atravesar el territorio esloveno para alcanzar a Austria, al noroeste. Las rutas de tránsito han ido diversificándose tras las medidas adoptadas por países como Hungría, que decidieron cerrar sus pasos fronterizos reforzándolos con vallas metálicas. Las autoridades esperan recibir apoyo de la Comisión Europea ante el problema que representa esta ola migratoria en un estado de solo dos millones de habitantes. Este miércoles, la canciller alemana Angela Merkel habló de la crisis de refugiados, enfatizando que no todos podrán quedarse en Europa. Es verdad, no todos pueden quedarse en Europa. Los que vinieron por razones económicas, incluso si es difícil, incluso si es doloroso, les tenemos que decir, tienen que irse de Europa. De otro modo no podremos ayudar a quienes lo necesitan. Más de 600.000 migrantes, la mayoría provenientes del Medio Oriente y el Norte de África, han arribado a suelo europeo huyendo de la guerra en sus regiones de origen. Marcela, que realmente, óyeme, en verdad tenemos que hablar siempre de la Merkel, porque la Merkel ha sido la que ha tomado la bandera de estar, diríamos que apoyando a todos estos migrantes, pero la situación se está poniendo difícil. Increíble, ese era un mar de gente caminando. Tú viste, óyeme, el nivel de gente que estaba entrando de frontera hacia un centro donde acopio, vamos a decir así, donde ellos van a estar ahí, que se supone, que siempre habíamos hablado aquí, que son centros de refugiados, que se supone que van a tener ahí medio de subsistencia, van a tener ahí, qué sé yo, quizás trabajo, comida, pero eso no se va a terminar ahí. La gente se va a querer integrar. Ahí hay un tema ahí que, un artículo que escribió Bernardo Vega recientemente, donde habla de lo que, la necesidad de que la República Dominicana también reciba migrantes de estos países que están en estas dificultades económicas, seriamente. Y decía las razones por las cuales nosotros recibimos aquí árabes, en su momento libaneses, palestinos, y tenemos aquí un club, club libanés sirio-palestino. Entonces, aquí hay muchos sirios que ellos están diciendo, está diciendo Bernardo Vega, que deberíamos nosotros, por lo menos, ofertar la posibilidad de que vengan. Hasta qué punto eso puede ser posible, y hasta qué punto puede ser, este problema que tenemos nosotros ya con los haitianos, cómo podíamos hacer eso. Pero nada, yo creo que todo el mundo tiene que contribuir con un problema social, económico, a nivel internacional, mundial, donde la que lleva la voz cantante de todo esto es la... Pero Angela Merkel decía que se tienen que ir de Europa. Bueno, se tienen que ir, pero ¿cuándo? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde se van? ¿Y cómo? Oye, ellos están llegando... Hay muchas preguntas alrededor de eso. Ellos están llegando a un sitio para quedarse. Porque cuando ellos van a regresar, cuando sus países cambien económicamente, haya oportunidades... Eso es lo que ellos dicen. Claro, claro. Pero el país está destruido, las casas están destruidas. ¿Y la guerra? Está todo destruido, no hay nada. O sea, la guerra no para. El otro día estaba leyendo, hay un sitio en el Ártico que se han guardado semillas, semillas de todas partes del mundo, para que las futuras generaciones, en algún momento, si quisieran saber o ver qué había en esta época en el mundo, tuvieran la posibilidad de volver o replantar si esas especies habían desaparecido. Y el otro día se abrió ese búnker para plantar algunas especies que habían desaparecido en Siria. Entonces las van a llevar a... ¿Cómo se llama eso? Donde se genera... Plantan que están cerrados... Venaderos. Invernaderos. Y van a nuevamente volver a sacar semillas una vez que crezcan para volverlas a llevar a ese búnker. Pero muchas cosas de Siria tuvieron que sacarlas porque habían desaparecido hasta las especies de plantas y de cosas típicas de la zona nada más. La flora, la flora. No solamente, sí, no solamente la gente que se ha tenido que ir, sino también toda la capa vegetal y demás que se ha desaparecido. Es que el bombardeo ahí no para. Espantoso. Espantoso. Y la exsecretaria de Estado estadounidense y actual precandidata presidencial demócrata admitió ante el Congreso su responsabilidad por el ataque registrado en el 2012 contra el consulado de su país en la ciudad libia de Benghazi que dejó cuatro diplomáticos americanos muertos. Hillary Clinton admitió su responsabilidad ante el Congreso por el atentado contra el consulado de Estados Unidos en Benghazi, Libia, en 2012, cuando era secretaria de Estado. En ese ataque, cuatro diplomáticos murieron, incluido el embajador estadounidense. Como dije en mi declaración de apertura, me hago responsable de lo que sucedió en Benghazi. Sentí responsabilidad por las 70.000 personas que trabajan en el Departamento de Estado, en la Agencia para el Desarrollo. Lo tomo muy en serio. Señalada de no garantizar la seguridad en la sede diplomática, Clinton dijo que era imposible prevenir todos los ataques terroristas. La ex ministra de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos, la candidata demócrata Hillary Clinton, reitera que asume la responsabilidad por lo que pasó en Benghazi. Porque desde el mismo momento en que ocurrió, ella asumió la responsabilidad. O sea, lógicamente murió un embajador. O sea, la cosa dice ella que lo que ocurrió fue lo mejor que pudo haber. O sea, no, no. Dentro de lo malo. Dentro de lo malo. Sí. Porque en realidad hubo la pérdida de un embajador que nunca había ocurrido. Sí. Entonces eso es como un lastre que pende sobre la señora Clinton, que además es la candidata, potenciar a ser la candidata oficial del partido de Mónica. Y en ese momento ella era secretaria de Estado. Correcto, correcto. Y ya se le despeja un poquito el tema, porque tú sabes que John Biden ha dicho que no va. Sí, que no va. O sea, que la lucha estaría, parece, entre Sanders y la Clinton. Pero, lógicamente, la responsabilidad de ella con el tema de estos dos puntos son fundamentales para ella en el ataque, que es lo de este atentado, y también el tema de los correos electrónicos que ella manejó de su cuenta personal. Un error como elemental, que yo realmente no entiendo, no entiende a nadie. Y que, gracias a Dios, dice el presidente, que no puso en riesgo la seguridad del Estado. Bueno, pero de verdad que el riesgo estaba ahí. Porque hay una cuenta personal de correo electrónico donde tú manejas asuntos de Estados que son clasificados. Cualquiera puede. Interventa usted, ¿sabes que hay muchas cuentas de nosotros o no? Se han hackeado, sí. Hackeado. Y te dicen, te bloqueó la cuenta suya, y te mandan un e-mail diciendo que tú estás en Europa, perdido, que le manden unos cuatro. ¿Tú has recibido eso o no? Sí. ¿Mucha gente ha mandado dinero? No, mentira. Ah, pero caramba, seguro. Pero yo debo ser millonarísima, porque yo me saqué no sé cuánto dinero en unas loterías de Europa. ¿Nunca fuiste a buscar dinero? No, porque me dio flojera. Pero si yo la elegí a usted por su foto, y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, y quiero dejarle mi herencia. Pero mande algo adelante. Siempre hay que mandar un dinero para algo, para una diligencia. Bueno, hay una cantidad enorme de fraudes tecnológicos donde la gente cae, porque hay tanta gente en el mundo y todos los días sale un P a la calle. Mis hijos se ríen porque yo... Para no decirle un pendejo. Sí, yo utilizo unas contraseñas bien difíciles y el mayor de mis hijos me dice, pero mami, tú trabajas en la CIA, tienes alguna cosa que... Porque yo además, no solamente que son difíciles, sino que me las olvido. Exacto. Sí, por lo difícil que es. Entonces, sí. Pero gracias a Dios nunca me han hackeado. Bueno, pero nada, vamos a dar seguimiento a Clinton con el tema este. Es importante asumir la responsabilidad de las cosas. Sobre todo porque eso es muy... Eso es parte de la idiosincrasia norteamericana. Claro. Muy diferente a nosotros. Acá es... Yo no fui, yo no hice nada. A los norteamericanos les gusta que digan la verdad. Exacto. Y no solamente ese, sino decir, fue a 10.000 kilómetros de aquí, pero yo era secretaria de Estado en ese momento. No sumo la responsabilidad. Eso es culpa mía. Yo tendría que haber averiguado que eso iba a pasar o los organismos de seguridad... No, acá hubieran dicho, no, pero ahí está la inteligencia, ahí está esto, ahí está lo otro, tendrían que haberlo... No, pero la idiosincrasia norteamericana en ese sentido es diferente. Fíjese que el famoso caso de Clinton y de Monica Lewinsky, hasta que el presidente nos dijo, sí, es verdad, yo hice eso, los americanos no están contentos. Ahora, una vez que lo asume, que lo dice... Detrás de la cortina, ya lo dieron. Exacto, porque dice así. Dicen que él firmaba, a veces estaba firmando un acuerdo internacional y se paró, un momentito. Y entonces iba atrás. Y volví y firmaba entonces. No sé. Bueno, el presidente estadounidense justamente, pero el actual, Barack Obama, vetó la ley de gastos de defensa por 612 mil millones de dólares, argumentando, entre otras cosas, que recurre a artilugios presupuestales. Barack Obama vetó una ley de gastos de defensa por 612 mil millones de dólares. Según argumentó el presidente estadounidense, la misma recurre a artilugios presupuestales, desperdicia dinero en programas no deseados y evita el cierre de la prisión de Guantánamo. También dijo que el texto acordado en el Congreso, dominado por la oposición republicana, queda corto en áreas clave. Voy a vetar la autorización de esta ley. Voy a enviarla de vuelta al Congreso y mi mensaje para ellos es muy simple. Hagamos esto bien. Obama dijo, no obstante, que la ley tenía algunas cosas positivas, como reformar la jubilación militar y más fondos para ciberseguridad. Portavoces del Congreso criticaron la medida, alegando que Obama está poniendo en riesgo la seguridad nacional. Y Wikileaks publicó una segunda entrega de documentos pirateados de la cuenta personal de correo electrónico del director de la CIA, John Brennan, incluyendo su lista de contactos. Wikileaks publica la lista de contactos de John Brennan, director de la CIA. El miércoles la página ya había difundido una primera parte de los correos electrónicos de Brennan, supuestamente procedentes de su cuenta privada. Los datos robados son una vergüenza para la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, que ya tambaleaba tras una serie de filtraciones de alto perfil. Ninguno de los documentos revelados supone una amenaza para la seguridad nacional o la carrera de Brennan. El fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, afirma que dará a conocer nuevos datos en los próximos días. Y la policía mexicana informó el hallazgo de un túnel de 800 metros de largo utilizado por los narcotraficantes para introducir drogas en la ciudad estadounidense de San Diego. Hay muchos ingenieros ganando dinero con los túneles. Vamos a ver. Semanas de investigación, la policía mexicana halló este túnel de 800 metros que conecta Tijuana con la ciudad estadounidense de San Diego, en Baja California. Era empleado por narcotraficantes para introducir droga en Estados Unidos. La policía detuvo a 16 sospechosos e incautó 10 toneladas de marihuana en una operación en un almacén en miércoles. La mayoría de los sospechosos eran originarios del estado de Sinaloa. Según explicaron a los investigadores, tienen vínculos criminales con un grupo en el oeste del estado de Jalisco. Los carteles de la droga mexicanos llevan años utilizando túneles para introducir droga en Estados Unidos. Y la costa pacífica de México se mantenía en alerta ante el inminente impacto del poderoso huracán Patricia. Mientras autoridades preparan a la población desagotando represas y suspendieron las clases por el fenómeno. Vamos a ver esta videografía que nos preparó nuestra producción sobre los huracanes. Los huracanes se forman en zonas de fuertes depresiones tropicales y son capaces de liberar una potencia de destrucción 10 veces superior a una bomba nuclear. Siendo un fenómeno estival, un huracán conocido también como ciclón o tifón se forman mares cálidos cuando se reúnen varias condiciones. La temperatura del agua es igual o superior a 26,6 grados Celsius a unos 50 metros de profundidad, suficiente humedad atmosférica y una perturbación tropical que produzca vientos en forma de espiral. El aire cálido y húmedo se eleva provocando una caída de la presión atmosférica. Se forma un espiral de aire más frío hacia el centro de la depresión. El aire inestable, cargado de vapor de agua, forma nubes y produce una actividad tormentosa. Con un desplazamiento de unos 30 kilómetros por hora, generalmente de este a oeste, el diámetro de la tormenta varía entre 300 metros a 1.000 kilómetros. La escala Zafir-Simpson mide de 1 a 5 la categoría de los huracanes según la intensidad de los vientos. En la categoría 1 se producen lluvias torrenciales y los vientos son superiores a 117 kilómetros en la hora. En la categoría 5 superan los 250 kilómetros. Mientras tanto, en el ojo de la tormenta se forma una columna de aire de 8 a 100 kilómetros de ancho en la que reina la calma. El ciclón se disipa al tocar tierra o entrar en contacto con aires fríos. Según los científicos, el aumento del número e intensidad de los ciclones podría deberse al calentamiento climático. Vamos ahora a comenzar nuestro bloque de noticias nacionales. Hay muchas noticias, Terrero. Hay muchas noticias el día de hoy. Pero vamos a irlas comentando poquito a poco. El Senado aprobó ayer, con modificaciones y en primera lectura, el proyecto de ley orgánica de la policía que consigna un tope de 20 generales en sus filas y establece que no se prestará servicio policial a personas físicas o morales ni a establecimientos comerciales si no se determina que están en grave peligro. De aprobarse el proyecto de reforma policial, ningún funcionario o persona en particular podrá tener asignados más de cuatro agentes de policía como escoltas. La reforma elimina el término jefe para designar a la máxima autoridad de la institución y en cambio establece que éste sea director de la Policía Nacional. El Congreso, consecuente con esa preocupación, si ustedes leen la comunicación que manda el presidente remitiendo el proyecto de ley, hay una especie de confesión de que aunque el Estado Dominicano ha recibido reformas en distintas instituciones, ha habido un rezago, un retraso en el tema de la Policía Nacional. Por tanto, se precisa una reforma profunda que garantice distintos aspectos. El proyecto de reforma policial trata de corregir el hecho de que 59 generales puedan tener control sobre 20 agentes policiales cada uno. Se establece la jerarquía del órgano político del Ministerio del Interior con respecto a la Policía Nacional. Se establecen límites. Por ejemplo, una institución que tiene 59 generales significa que algo anda mal. Se acabaría la práctica de que los ascensos sean consecuencias de enllavaduras o gestiones que haga cada aspirante y no producto del mérito por el servicio prestado. Estamos estableciendo como un delito que un policía se procure algún tipo de influencia para lograr un ascenso. Según Julio César Valentín, el propio presidente Danilo Medina habría motivado mediante carta al Senado de la República el conocimiento de la reforma a la Policía Nacional en la cual plantea la urgencia de nuevas formas de gestionar la institución del órgano. ¡El momento! Y diferentes sectores saludan el avance de la reforma policial. La vicepresidenta de la República aseguró que la reforma policial será de gran importancia para mejorar la seguridad ciudadana en el país. La doctora Margarita Cedeño de Fernández entiende que los organismos de seguridad del Estado deben adecuarse a los nuevos tiempos. Por supuesto, esta es una pieza de todo el engranaje de la reforma para poder convertir a nuestra policía en una policía comunitaria, una policía protectora, una policía defensora de derechos humanos y que ejerza con la plena honestidad y seguridad hacia la ciudad. Mientras que el presidente del Tribunal Superior Electoral considera que hay que tomar en cuenta todos los aspectos para fortalecer la policía. Creo que es en beneficio para la comunidad y sobre todo modernizarla, modernizarla para que dé un servicio también digamos conforme a los nuevos tiempos y conforme a la necesidad que tiene la sociedad dominicana. Creo que eso es muy positivo y eso está pendiente hace mucho tiempo, una tarea pendiente. Pero el dirigente del partido revolucionario moderno Orlando Jorge Mera insiste en el aspecto salarial. Lo de hoy es un buen paso. La sociedad dominicana reclama de una reforma profunda en la Policía Nacional y tiene que ir aparejado de un aumento salarial a los miembros de la Policía Nacional. En el caso del PRM hemos propuesto que sea de 500 dólares el salario mínimo para poder realizar una labor con dignidad. La reforma policial ha sido demandada por diferentes sectores de la sociedad pero a pesar de todos los cambios que se contemplan introducir se toca de manera muy tímida el tema de los sueldos para los agentes del orden. Y del lado contrario Marino Vinicio Castillo Vincho dice que le resta importancia a la recién aprobada reforma policial. Yo no creo que la fiebre esté en la sábana. Para mí pueden hacer un proyecto de ley lo pueden hacer ley puede ser impecable en la forma pero si no hay una formación y una dedicación a formar la conciencia del cuerpo colectivo la ley pasa a ser después letra muerta y no observa yo pienso que no sé cuáles fueron los esfuerzos que se hicieron para elaborarla a mí me hubiese gustado que hubieran participado gente bien experta con experiencia reconocida mundialmente. El reconocido jurista y dirigente político se expresó a favor de un aumento salarial en la policía nacional para que así se haga atractiva para el ingreso de jóvenes con preparación. Y el ministro de administración pública Ramón Ventura Camejo dice que hay que adecuar la realidad a los salarios de la policía nacional. El ministro de administración pública firmó un convenio con el jefe policial se trata de una iniciativa que busca revisar y equilibrar los salarios en la policía donde han salido a relucir quejas de agentes por las paupérrimas remuneraciones que reciben. La administración general que es que lo importante no es urgente o sea a veces trabajas con la surgencia en lo cotidiano y pierdes la perspectiva hay que contar con una escala salarial ¿Cuándo se va a aplicar? Bueno se puede aplicar de manera cuando estén las previsiones presupuestales pero saber que hay que establecer esa prevision y a cuánto asciende hoy no hay un estudio exhaustivo de a cuánto asciende ese mundo. Es que para el ministro de administración pública el salario que deben los policías no se corresponden con la responsabilidad de su trabajo ¿Termina la idea? Bueno pienso que no porque no satisface la canasta familiar pero es obvio que hay voluntad y hay un reconocimiento lo que no existe actualmente es la previsión y no podemos hacerle mago pero obviamente tenemos que reconocer que eso no alcanza para una persona vivir con su familia Tanto que el quinto policial considera impostergable la mejoría en la calidad del servicio Estamos haciendo este esfuerzo hagamos esfuerzo para que nosotros nos alojemos a un sinnúmero de actividades que son imprescindibles en la institución para administrar nuestro país Los bajos salarios en la policía han sido tema de debate durante los últimos 10 años donde no se le ha revisado el sueldo Mientras que en el Congreso Nacional una reforma en la que se contemplan muchas cosas pero no así el monto de salario que debería de vengar ese servidor Y por su parte la presidenta del Senado Cristina Lizardo exhorta a la policía nacional a defender con entereza la disciplina y la línea de mando en dicha institución Yo lo que pienso es que eso es un tema que hay que enfrentarlo con mucha interés y que estamos justamente encaminados a analizar la ley orgánica de la policía nacional que en gran medida puede ayudar Hay que preservar la disciplina Una institución de orden público debe demostrar disciplina y orden al público La presidenta del Senado dijo que en los cuerpos castrenses la disciplina y el respeto a los superiores son fundamentales y sus comandantes deben hacer valer su autoridad La senadora Lizardo entiende que situaciones como las actuales en la policía evidencian la necesidad de realizar una nueva ley orgánica en la institución Mi Marcela vimos que todas estas noticias relacionadas con el tema de la modificación de la policía quisimos unirlas para hacer un comentario Realmente todo lo que se pueda decir con relación al tema de la modificación de la ley bueno noticia a favor no se en contra es cierto que las leyes se hacen y después son letras muertas es cierto pero lógicamente es un buen intento tenemos un problema de origen en la policía nacional tenemos un problema de calidad en la policía nacional tenemos un problema de bajo salario en la policía nacional tenemos un problema de complicidad en la policía nacional vemos como un coronel públicamente acusa a un general de que está haciendo daño para sacarlo de las filas de la policía nacional la policía riposta diciendo que ese coronel le cobraba a policías o le cobraba por no hacer un trabajo en particular en la policía siempre ha habido muchísimas cosas se ha oído muchas veces eso de que los policías tienen que darle dinero a alguien si están en un servicio adicional tienen que darle una parte de ese dinero a un superior eso es todo lo que la gente dice pero en realidad como dice Bicho Castillo quizás a veces la febrera no está en la sábana pero todo es una combinación yo pienso que todo hay que avanzar no es tan simple decir que un policía debe ganar 500 dólares yo no sé qué análisis hizo Luis Abinader y el PRM para determinar ese monto hay que estar en la cabeza o en los zapatos de la cosa ¿y de dónde lo van a sacar? ¿de dónde lo van a sacar? un presupuesto tan cerrado hay un buen ejercicio del PRM diciendo que el presupuesto está en exceso pero no en exceso sino que ellos tienen que hay algunas partidas que hay que reclasificar o reubicar es un buen ejercicio y yo creo que vale la pena que el presidente también vea esa propuesta y verifique si es posible hacer alguna cosa algunos cambios pero el presidente de la república de Danilo Medina lamentablemente eso es importante decirlo a la gente del PRM pero la policía requiere sí una transformación una transformación que puede ser una ley que puede ser monodura voluntad política mejorar los salarios mejorar la calidad de la gente que entra o sea hay que hacer una depuración importante a la gente que va a entrar a la policía nacional reitero una depuración importante de la gente que va a entrar a la policía nacional una debida diligencia de la gente que va a entrar a la policía nacional los americanos dicen un due diligence para saber si los que estamos entrando son delincuentes a la policía nacional lamentablemente no no y se pueden hacer estudios y demás hasta psicológicos pero ¿qué se va a hacer con la gente que ya está adentro? bueno eso es parte de la depuración una de las soluciones que aportaba Michelle era bueno si hay 10 mil por decir un número vamos a reducirlo a 5 mil y ahí se les puede aumentar el sueldo pero y esos 5 mil los vamos a tirar a la calle no porque el problema es que tú requieres necesitas más policías inclusive más que lo que hay lo que pasa es que eso que tú quieres son gente que debe tener una calidad adecuada una moral adecuada para que no hacer lo mal hecho en fin muchas cosas mira yo quiero también comentar una noticia anoche me auxilé de la productora anoche se inauguró la conferencia internacional de las américas el SILA 2015 que es una contribución de la asociación dominicana de las naciones unidas ahí está ese andrecito esa foto de andrecito mi hijo que está es parte de la conferencia por primera vez entra al colegio Montessori que es estudiante ahí mira ya está de mi tamaño andrecito yo creo que es una oportunidad interesante para los jóvenes para los jóvenes estudiantes ese ensayo de esos modelos de las naciones unidas ellos están haciendo aquí un simil de lo que es las naciones unidas comparando los problemas nacionales problemas internacionales de los países para buscar la solución hay jóvenes que se ponen como miembros del consejo de seguridad de las naciones unidas otros se ponen como los países tienen que prepararse e investigar sobre cada tema y temas reales y el papel que les toca el papel que les toca a los dos a mi me encanta eso yo creo que hay que darle hay que felicitar a la fundación global de educación y desarrollo que fue la pionera en este tema la asociación dominicana Emil Chirino que está ahí al frente que vinieron aquí al programa a hablar sobre las conferencias y es motivar estos son motivando jóvenes para el progreso los jóvenes ahí habían anoche señores más de 700 jóvenes de diferentes colegios privados y me imagino que con la pública y también de otros países latinoamericanos que vinieron a hoy porque la conferencia de este año es aquí comenzó anoche en la inauguración ahí estuvo César Dargán el viceministro hablando Emil y un grupo de personalidades dándole apertura a formar a estos jóvenes y motivando motivando básicamente sobre lo que serían tres días serían jueves viernes sábado y domingo que van a estar ellos integrados hoy desde las 7 de la mañana comenzaban ahí felicitamos de nuevo Andrés Terrero Encarnación el hijo de Amarilis el hijo Millora que ya está integrado no puede negarlo ahí está esperamos muchos éxitos para sus jóvenes no no maravilloso este es un aporte para ellos y una experiencia inolvidable así es increíble y justamente como usted hablaba el candidato presidencial del partido revolucionario moderno Luis Abinader revela que sus técnicos han establecido los excesos en la estructura del presupuesto para el año 2016 toman esta decisión por la frustración que no un pacto abinader dijo que esos recursos serían suficientes para comenzar a dignificar la vida de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población el candidato presidencial del PRM reiteró su promesa de pagar un salario mínimo de 500 dólares a los agentes policiales en caso de ganar las elecciones del año próximo y una noticia también que anoche golpeó a la ciudadanía es que el PLD ratificó a Roberto Salcedo y a Juan de los Santos para las alcaldías del Distrito Nacional y Santo Domingo Norte ¿verdad? yo no creo que golpeó a la ciudadanía la noticia yo pienso que para la gente del domingo pues le golpeó y para la gente de Roberto pues estuvieron contentos porque el PLD lo que ha hecho es lo que dijeron lo que se acordó es hacer unas encuestas que la hizo Asisa y otra empresa privada sí, pero que se esperaba otra cosa me equivoqué no es Santo Domingo Norte sino Santo Domingo Este Santo Domingo Este gracias gracias y Juan de los Santos y Roberto los alcaldes Roberto Salcedo del Distrito Nacional y Juan de los Santos de Santo Domingo Este fueron ratificados por la comisión electoral del partido de la liberación dominicana para postularse a la reelección en estas posibles elecciones ¿verdad? el organismo electoral del PLD también ratificó a los dirigentes Angiolino Lugame Germosén León en Tamboril provincia de Santiago a José Rafael Hernández Negro en el distrito de Ranchito en La Vega y a Rosa María Sánchez en el distrito municipal de Sabana Buey de Baní una noticia importante de esa es que el comité bueno, la comisión electoral decidió que en Santiago va a haber primaria eso quiere decir que la evaluación que hicieron no dan no dan un ganador abrumador que debe tener por encima de un 10% entre Monchi Rodríguez y Abel Martínez habrá primarias en Santiago o sea que ahí se verá no todo fue elegido con las encuestas sino que hubo no, no pueden ser las encuestas lo que pasa es que la encuesta decía pero en Santiago exacto no, en Santiago también hubo encuestas lo que pasa es que la encuesta tiene que tener una diferencia quiero decir que la diferencia no fue tal como para como para tomar que el comité electoral tomara esa decisión es fuerte porque Monchi tiene 3 años haciendo campaña es verdad y ahora llega Abel un mes atrás y ahora van a ser primarias es fuerte pero es la democracia en realidad si no y está bien que haya sido así vamos a hacer una pausa ¿le parece? sí señor venimos inmediatamente con nuestros invitados